Más arriba quiero ver, quiero ver que me levanta la mano todas las madrecitas lindas del corazón Aquí están los ricos miles del amor Para ti mis alma querida, con amor La manchita más alegre, ¿dónde está? ¿dónde está la mancha más alegre? Abajito, 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 abajito Yo, 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 yo Los hijos buenos, los hijos malos Hoy todos vamos a cantarlos, pero sin llorar ¡Eso! Madrecita, madrelita, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Arriba las malitas, todos, todos Madrecita, madrelita, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Los hijos buenos, los hijos malos Perdóname, perdóname, mami Muchas veces yo te hice llorar Perdóname, perdóname, mami Muchas veces yo te hice sufrir Madrecita, madrelita, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón ¿Cuántos hijos están llorando por el fondo? Madrecita, madrelita, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón ¡Salud, salud, salud, salud! Nunca olvidaré tus consejos Nunca olvidaré tu amor Nunca olvidaré tus consejos Nunca olvidaré tu amor Una madre Una madre es como una estrella fugaz Que tan solo una vez en tu vida pasa Ya nunca más lograrás saberla Por eso, si tienes una a tu madre ¡Quírala! ¡Adúrala! ¡Ámala! Madrecita, madrelita, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Por este lado, ¿cómo cantan las chicas? Madrecita, madrelita, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Dios amado, bendice a mi madre Dios amado, llénala de tu amor Dios amado, bendice a mi madre Dios amado, llénala de tu amor Un día me dijo mi madre ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Nunca te alejes de mí Sin llorar, sin llorar Un día me dijo mi madre ¿Qué? Nunca te apartes de mí Pronto nos veremos en el cielo Sea fiel, sea fiel, sea fiel al Señor Pronto nos veremos en el cielo Sea fiel, sea fiel al Señor Un día me dijo mi madre Todas, todas, todas cantando Nunca te alejes de mí ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Un día me dijo mi madre Nunca te apartes de mí Extraño tus caricias, mamita Extraño tu amor, mamá Extraño tus caricias, mami Extraño tu amor, mamá Desearía volver a nacer Y así nuevamente puedo estar en tu brazo Madrecita linda Como te quiero, madre linda Y eso Baila que goza Baila que goza Sí Nos pinta la cintura Nos pinta la cadera Arriba Un básico por aquí, por aquí Y otro básico por allá, por allá Nuevanse, nuevanse, nuevanse La industria musical Bellavista Records Ernesto Cerrón La vuelta es el suelo La vuelta es el suelo La vuelta, la vuelta, la vuelta Vueltecita, vueltecita Rico, así, así Para mis hermanos de la selva central Para la gente Chanchamayo La gente de la MEC Pichanaki La gente de Satipo Llegamos a Oxapampa Siempre recorriendo tú del Perú Mis hermanos de Hualco La gente de Tito María La gente de Calpa Ahí vamos Vuelvanse 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 Todos Y las palmas arriba A todos Y las palmas arriba A todos Y los brazos arriba A todos Te amará Te amará Si tú quieras Ponga Lo de vos No salgaste Todos oh Dios te alabre de los pueblos de todos los pueblos que saldrán y canten de alegría a las mamas de los mayobropos que hay en el barato y esposa Ana Miguel Urbano Torre ¿dónde están nuestros hermanos? por favor, de pie hay que estar un alcanza para ellos de nuevo señor de Uruguay que fue concebido por un enlace en el Espíritu Santo nació de Santa María padeció bajo el poder del Concio Pilar de Señor el Señor que sufrió al tercer día subió a los cielos esposa Ana Miguel Urbano Torre que nos ofrece el orgullo lo que vamos a hacer también ahora Señor ここ que nos va a hacer una alta Martín Quisiera Gracias. 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 Gracias al Mayordomo 2022 del bello paraje de Pigan aquí en Uruguay-Talma para todo el periodo del mundo, señoras y señores. ¡ Hoy acompañando a Pianzú para uno 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 ¡Uyá! ¡Mamá, vayá! ¡Mamá, vayá! ¡Mamá, vayá, vayá! ¡Uyá! ¡Vámona, vayá! Uyá! ¡Mamá, vayá! ¡Vámona, vayá! ¡Vámonos, vayá! ¡Ayú! ¡Mamá, vayá! ¡Mamá, vayá! ¡Oh, my God! 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 ¡Burria! ¡Burria! ¡Burria paisano! ¡Ale paso paisano! ¡Con tu gorri, hijo! ¡Vamos ahí! ¡Ale paso! ¡Ale paso! ¡Ale paso! ¡Ale paso! ¡Ale paso! ¡Burria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vorra! 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 Radio Súper A1 está recibiendo en vivo en directo desde el distrito de Muruguay hoy estamos con la paleontomía de Pián Radio Súper A1 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 ¡Gracias! 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 ¡Bajo, baja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven abajo! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahí! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ciguje! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!